Su majestad Riot Games, no hago sino implorarle por una fracción de una migaja de poderío adicional para mi avatar virtual. Ruego a vuestra merced, en pos de la misericordia del buen samaritano, quinta esencia de rey benefactor como usted pudiera ser, épico a la par que he basado en caso de conceder un bufo a mi cringe personaje, de su humilde vasallo de Stiel Putin 2020. ¿Cómo se nota que quiero llegar a los 10 minutos, eh?